Amorra 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 Al gozar esta cumbia Suena mi llamador Sonidero lo bailas Con candela y sabor Al bailar esta cumbia Suena mi llamador Sonidero lo bailas Con candela y sabor Y esta cumbia Sigue siendo para ti Nada más que para ti Sonidero lo bailas Amorra Al gozar esta cumbia suena mi llamador Sonidero lo bailas con candela y sabor Al bailar esta cumbia suena mi llamador Sonidero lo bailas con candela y sabor Sonidero lo bailas con candela y sabor